La Fundación del Deporte de Alcobendas, Fundal, celebraba este martes su 20 aniversario con una gala a la que acudieron diferentes empresas y entidades, además de grandes personalidades del deporte, como el jugador de baloncesto Jorge Garbajosa y los jugadores de balonmano Eli Pinedo y Albert Rocas. Para celebrar los 20 años de la Fundación, varios nombres representativos del deporte se han unido a la lista de socios de honor. Además de la jugadora de badminton Carolina Marín, hay más nombres como el del seleccionador de Waterpolo Juvenil, Javier Sánchez Toril. Y sobre todo yo creo que cuando los deportistas de Leite en su momento nos dan tiros mediáticos y bueno, estamos un poquito ahí en el candelero, cuando pasa el tiempo sobre todo lo agradecer más, porque yo ya desde hace tiempo colgué el gorro de Waterpolo y como que estas sorpresas te dan un poquito más de alegría. Yo creo que sobre todo esta fundación lo que tiene son grandes nombres de deportistas detrás y bueno, cualquier deportista de deportes minoritarios como el mío, pues te enorgullece mucho más estar al lado de esta gente. La concejala de Deportes de Alcovendas, Mar Rodríguez, considera que hay que poner en valor el trabajo de Fundal durante el transcurso de estos 20 años, cosechando grandes logros deportivos como que cinco equipos alcovendenses de diferentes disciplinas jugarán en máxima categoría la próxima temporada. Yo creo que es un eje vertebrador de lo que es el deporte de nuestra ciudad. Si no existiera Fundal teníamos que crearlo. Yo creo que ha hecho un gran trabajo y el fruto de ellos es el fantástico trabajo que tenemos dentro de nuestros clubes y los éxitos sostenidos durante este año y durante todos los años que vienen cosechando. El presidente de Fundal, Vicente Ontangas, cree que la labor más importante de la fundación es que enseñen a competir y transmitan los valores del deporte, mientras que el alcalde del municipio, Ignacio García de Vinuesa, considera que la historia de la organización es una historia de compromiso y tesón y de cómo hay que capear tormentas para llegar hasta lo más alto.